Antes de comenzar el video, quiero mandar un saludo para algunos suscriptores que siempre son los primeros en llegar a ver los videos. Si quieres que te mande muchos saludos en el siguiente video, no olvides de suscribirte a mi canal SeñorLobito, dejar tu like y tus comentarios. ¿Qué pasaría si te dijera que Bowser y el mismísimo Mario Bros. existen en la vida real? Mucha gente en internet cree que algunos de los personajes de Mario Bros. existen en realidad. Aunque algunos de los personajes están inspirados en animales que de verdad existieron, como dinosaurios, cientos de cibernautas y fanáticos, no descartan la posibilidad de que estos personajes, aparentemente ficticios, existen y conviven entre nosotros. Es por eso que en este video verás 5 Super Mario captados en cámara en la vida real. Número 5 Los copas son el segundo enemigo más común en la saga de Mario, después de las gombas. Estos son una clase de especies conocidas por su apariencia de tortuga. Hay muchas variedades de copas. Los más comunes, los Copa Tropa, quienes están liderados por Bowser. Pues resulta que un sujeto al cual se encontraba de vacaciones, sería testigo de un encuentro sorprendente. Pues mira, pues mientras estaba caminando por una cabaña cerca de un lugar boscoso, vio a una pequeña criatura de color amarillo, el cual se encontraba en el techo de una sombría hecha de ramas y hojas secas. El hombre cree que se trató de un copa, pues esta criatura era de color amarillo y tenía un caparazón de color verde, el cual se asemejaba muchísimo a una tortuga de la vida real. Tras lo sucedido, el video fue subido a YouTube, donde no tardó en volverse viral, pues no todos los días se puede ver a un personaje de Mario grabado en la vida real. Número 4 Cuando un chico se encontraba de regreso a casa, sería testigo de un hecho que te sorprenderá muchísimo, pues Mario Bros., aquel mítico personaje de videojuego, habría sido grabado en un parque. El chico cuenta que luego de jugar al fútbol con sus amigos, se topó con una persona diminuta, el cual corría muy deprisa, es así como sacó su celular rápidamente para grabar el momento. Aunque mucha gente cree que solo se trató de un video editado y que le metieron algunos efectos especiales, otros creen que pudo ser verdad. Dime tú qué opinas, ¿crees que fue real? Número 3 Una señora, el cual se encontraba manejando su vehículo, se topó con una persona vestida, una manera muy rara e inusual, la cual llamó su atención de inmediato. Es así que la mujer decidió grabarlo para luego subirlo a YouTube. En el video se puede apreciar que la mujer hable en inglés, por lo que el video habría sido grabado en los Estados Unidos. La mujer le dice algunas palabras y de inmediato aquel hombre vestido de rojo comienza a bailar. Cuando el video se subió a internet, la gente dijo que se trataría de Mario Bros, aquel famoso personaje de Nintendo. Aunque otros piensan que solo se habría tratado de un disfraz de Halloween. Número 2 Los gombas son una especie de hongo de la franquicia de Mario Bros de Nintendo. Apareció por primera vez en el videojuego Super Mario de 1985. Los gombas son uno de los enemigos más comunes de Mario, pues han aparecido también fuera de los videojuegos, incluso en películas, televisión y otros medios. Por lo general son de color marrón, y a menudo son puestos como un obstáculo en los videojuegos. Este pequeño hongo de color marrón se cree que fue visto en una calle no muy concurrida de un barrio muy tranquilo. El autor del video aseguró que mientras caminaba de camino a casa, se topó con dicha criatura de color marrón, por lo que procedió a sacar su celular y grabar el momento. Como es evidente, el video no tardó en volverse viral, pues los internautas les llamó la atención de que estos pequeños enemigos de Mario Bros pudieron haber sido captados en la vida real. Número 1 Bowser es un villano que cumple el rol del antagonista principal en la mayoría de juegos de Mario, y es el antagonista más icónico de los videojuegos. Él hizo su debut en Super Mario Bros, y desde entonces ha aparecido en la inmensa mayoría de juegos de la saga. El siguiente avistamiento ocurrió cuando un sujeto caminaba tranquilamente por un parque, cuando de la nada su tranquilidad se volvió terminada en un momento en que en medio de la pista logra apreciar una tortuga de color amarillo y caparazón verde, y este caminaba en dos patas. El joven algo sorprendido y temeroso decidió grabar el encuentro, pues no solo se vio aquel ser que resultó extraño para el sujeto, pues también se vio a una tortuga muy similar, pero de tamaño más diminuto. El joven publicó su encuentro en internet, en donde muchos internautas creen que se trató de Bowser, y obviamente de Copa Tropa. Recordemos que los Copa Tropa son los aliados de los Bowser, el cual buscan derrotarlo en los videojuegos de la saga de Super Mario de Nintendo. ¿Será acaso que este video es una prueba más de que estos seres en realidad conviven entre nosotros? Me gustaría saber tu comentario. ¡Gracias!